El día de hoy El día que he intentado olvidarte Pero hasta hoy no lo conseguí El cruel destino he querido Que no digas a mi lado Maldito ser destino Que no pierdes en ese parado Que mala suerte la vida Sin ti sufrir me he brillado Por eso dame el limón al amor Para calmar mi amor Solo sobre mi doy Dame el limón al amor Para calmar mi amor Solo sobre mi doy Canta mi señor Para el amor que nos unió Ya se equivocó Porque el amor Ella murió Ella murió de amor De alegría y fiesta Era mi vida Hasta el día que yo te encontré Cuando la muerte de mí te alejaba Yo también me quería oír El cruel destino he querido Que no digas a mi lado Que no digas a mi lado Maldito ser destino Que no te enamor dadle Que no digas a mi lado Que no digas a mi lado Si que soy muy de pizarro Por eso dame el lino, nada amor Para calmar mi dolor Solo sobre mi dolor Dame el lino, nada amor Para calmar mi dolor Solo sobre mi dolor Dame el lino, nada amor Para calmar mi dolor Solo sobre mi dolor